Bueno, pues yo me presento como un jugador muy ambicioso, la verdad, que vengo aquí con ganas de seguir mejorando en mi carrera, de hacer cosas bonitas y ayudar sobre todo al equipo y trabajar cada día para conseguir los objetivos. Bueno, la verdad que es un estadio muy bonito, como tú dices, es pequeño pero bastante acogedor, la verdad que me ha gustado mucho. Desde el primer día vine ayer, la gente me ha acogido muy bien, he hablado ya con muchos compañeros, con el capitán y me han acogido súper bien y estoy muy contento, la verdad. Sí, es diferente, pero al final hay que tener ambición, yo sé que es un reto un tanto difícil que no todo el mundo tiene la oportunidad de vivir y estoy muy contento de estar aquí y bueno, pues quiero aprovecharlo al máximo e intentar conseguir todo lo que pueda. Bueno, a mí la presión tampoco me importa mucho, yo vengo aquí a trabajar cada día, la gente puede opinar, siempre va a opinar para bien y para mal, al final tienes que pensar en ti, en tu cabeza, mejorar cada día, trabajar y cada día dar un pasito más hacia adelante. La gente que te apoye, pues darle las gracias y la gente que opine diferente, pues bueno, respetarla y seguir trabajando. Sobre todo trabajo, es lo único que puedes dar sí o sí, o sea, el trabajo es innegociable y bueno, cada día trabajar, entrenar como el mejor, intentar mejorar cada día y sumar, sobre todo sumar al equipo, sea adentro, sea afuera, en el gimnasio, en el campo, donde sea sumar y aportar para el equipo. ¡Gracias!